¿Cuáles serían tus primeros pasos para realizar SEO local? Lo primero que haría, sin lugar a dudas, es optimizar la ficha de Google My Business, que ahora ha cambiado. Y cuando digo optimizar me refiero a colocar fotografías del sitio, colocar la dirección, establecer bien que lo que aparece en el plano es lo que aparece, colocar los servicios que ofrece, dependiendo del tipo de sector que sea, poner el nombre de tu empresa o poner el nombre del sector. Muchas veces ponemos el nombre del comercio, pero si el nombre del comercio no lleva implícito el sector al que te dedicas, pues para Google le puede resultar un poco complicado. Te pongo un ejemplo. Supongamos que tienes una zapatería que se llama Lozano e Hijos, pero no aparece zapatería por ningún lado. Tú después puedes poner lo que es el sector, venta de zapatos o tienda de zapatos, etc. Pero sin el nombre, en lugar de poner Lozano e Hijos, pusieras zapatería, Lozano e Hijos, mucho mejor. Porque de esta forma le estás diciendo en el título, en el nombre del título, a qué te dedicas, a qué sector te dedicas. Yo he llevado fichas de productos para una empresa que tenía muchas ubicaciones en diferentes ciudades. Estamos hablando de un negocio que tiene más de 20 sucursales en diferentes puntos de España y se dedicaban a un sector en concreto. Pues yo sustituí, pero por completo, el nombre de la empresa por el sector al que se dedicaba. Porque es que el nombre de la empresa no decía para nada que se dedicaba. Podía dedicarse a la venta de zapatos como podía dedicarse a la venta de coches. No decía nada el nombre. A pesar de que después en los servicios lo poníamos, lo establecíamos y tal. Pero yo noté un avance total cuando cambiamos el nombre y pusimos el sector y el nombre de la empresa. Obviamente, sector al que pertenece y el nombre de la empresa. Como te he explicado en el ejemplo, en lugar de que se llame la zapatería, se llamase únicamente Lozano e Hijos, que el título sea Zapatería, Lozano e Hijos. Esto sí que es importante. Y después, también sería súper, súper útil. Fotografías. Fotografías del sitio. Todas las fotografías que puedas. Buenas reseñas. Que las reseñas estén respondidas. Mira, hace poco vi unas reseñas de un restaurante al que fui. Estaba en la playa. Estábamos buscando un sitio donde comer. Obviamente entré en Google. El restaurante es cerca de mí. Y vi dos o tres, ¿no? Uno de ellos, observé que tenía muchas reseñas. Muchas de ellas buenas, otras no tan buenas, etcétera, etcétera. Pero, curiosamente, el propietario o el gestor de esa ficha de Google, pues solamente respondían a las positivas. Las negativas no las respondían. ¿Por qué no se responden las negativas? Las negativas hay que responderlas. Es la mejor oportunidad que tenemos para convencer a alguien que esté indeciso. Porque, claro, cuando tú respondes a un comentario negativo, no solamente le estás respondiendo a la persona que ha hecho ese comentario negativo. Le estás respondiendo también a todas las personas que están, por curiosidad, viendo el resto de reseñas. Si yo entro en un restaurante y veo que alguien dice la comida no tenía calidad y, además, estaba muy caro y hacía muchísimo calor. Pero veo que le responde el propio propietario. Le dice, desde aquí le pedimos disculpas. Suponemos que ese día tendríamos el aire acondicionado estropeado. Lamentamos que no le haya gustado nuestro precio, pero la calidad que aportamos es la mejor. Y, por tanto, esto tiene... Es decir, una respuesta, algo que yo vea que el cliente, el propietario, realmente no se oculta, no se tapa, no se esconde de ese comentario. Eso a mí me ayuda muchísimo a definir o a intuir cuál es el tipo de persona que hay detrás de ese negocio. Esto es súper importante. La reseña, las fotografías y los nombres. Esto es vital para el SEO local.